1, 2, 3, 4 Quiero ver la luz La luz en el vive latino ¿Dónde está la luz? Hoy sé que vuelvo a sufrir Hoy sé que tú ya no estás Perdí todo Y tenerte No has podido Perdonar Quizás no sé qué pensar Hoy ya no quiero olvidar No puedo Me temo Por dentro No te entiendo Nunca, nunca quise estar sol Siempre quise estar atado Nunca, nunca quise que tú fueras de mí Nunca, nunca pensé que mis manos No toca, nunca, nunca quise estar soltando No puedo crecer un rastro No puedo crecer un rastro No has podido, conseguido Quizás no sé qué pensar Hoy ya no te voy a olvidar Mi amor, te quema Por dentro, no te entiendo Quiero, quiero que estés conmigo Quiero que no te vas Quiero que estés conmigo Nunca, nunca quisiste estar solo Siempre quisiste nadar Nunca, nunca quisiste estar solo Siempre quisiste nadar No mando el día que nada es feliz Nunca, nunca quisiste estar solo Siempre quisiste nadar No mando el día que nada es feliz 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 Gracias por ver el video